¿Qué es la educación en Palma Palmilla? Y la educación es por parte de la familia y de los profesores. Entonces que nos ayuden, que colaboren y que no le tengan manía, entre comillas, a una zona como esta que realmente pedagógicamente es mucho más avanzada que otra zona. La mesa detectó que un número elevado de alumnos prefieren escolarizarse fuera de lo que son los límites de Palma Palmilla. Quizá buscando una excelencia que no precisamente la tienen fuera, sino al lado de su casa. Entonces, como este es el mes de las matrículas, es el mes en el que se pide la plaza para el curso que viene, pues queremos mostrar a los padres y a aquellos que van a escolarizar a sus hijos por primera vez la realidad del trabajo que se desarrolla en la zona. ¿Qué podemos ver en este exposición? Pues mira, es mucho y muy diverso. Por un lado tenemos una de las guarderías, hay dos, una de las guarderías que muestra su labor educativa, el Instituto Guadalmedina que está emplazado aquí detrás del Estadio de la Rosaleda, los centros públicos que están en la zona y el centro concertado de misioneras que tenemos también. Y luego también han montado, están el centro de adultos, la biblioteca municipal y distintas ONG que desarrollan su trabajo también en la área educativa, porque son los que facilitan el apoyo escolar por las tardes a los alumnos y que tienen su sede en el Centro Ciudadano Jorge Macías. Bueno, y de la Palma Palmilla, ¿la educación cómo se potencia? La educación se potencia, la educación es importante. Va a hacer uso de la palabra ahora personas que han estudiado en la zona y que hoy en día ocupan puestos laborales importantes. Por ejemplo, María del Mar Ramírez, que es la jefa de selección de personal de Isofotón, una de las empresas líderes en el sector fotovoltaico. Estudió en la Palmilla y vivía en la Palmilla. Entonces no podemos estigmatizar a una persona por la zona de la cual ha salido.